Si me olvido quererte, la costumbre pudo más que mi razón Me olvidé cuando decías frente a frente que nada es para siempre que cuidara nuestro amor Si me olvido quererte, nunca quise atender tu corazón Me olvidé de los detalles y las fechas Muy tarde me di cuenta que llegaba nuestro adiós Me duele aceptar que te tome tan cerca y rompí las promesas de estar junto a ti De ser un refugio y las noches de frío y hablarte al oído y hacerte feliz Me cuesta pensar que no tengo tus besos, tus manos, tu cuerpo tocando mi piel Si hubiera una forma de cambiar las cosas que vuelvas conmigo Empezar otra vez con un accidente Vamos a 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 empezar otra vez con un accidente